Solo quiero amarte más Y hacia donde dudas Apasionarme cada día más Tú me das la libertad Bueno pues el paiseta maravilloso que está a mis espaldas Es la bahía aquí de Puerto Vallarta El recorrido que estamos haciendo con el grupo Contra Corrientes Te amo Dios, te canto hoy Te cantaré por siempre Te amo Dios, te canto hoy Te cantaré por siempre Solo quiero amarte más Y hacia donde tú vas Apasionarme cada día más Tú me das la libertad Tú me haces hoy soñar Tú me haces hoy volar No ruedan la solución Te abro hoy mi corazón A su voluntad en mí Te amo Dios, te canto Te cantaré por siempre Te amo Dios, te canto hoy Te cantaré por siempre Te amo Dios, te canto hoy Te cantaré por siempre Te cantaré por siempre Te amo Dios, te canto hoy Te cantaré por siempre Te cantaré por siempre que digo que digo que ya estamos en el aeropuerto ya estamos en el aeropuerto ya ya estamos en el aeropuerto para salir a Puerto Vallarta es emocionante estamos en el aeropuerto aquí en Monterrey vamos de salida vamos a partir vamos a punto de tomar el vuelo ya nada nos esperamos esperando que registren todas las maletas y vámonos por allá a iglesia de la playa Amén Te necesito, yo te necesito, mi Dios, mi Dios, fiel contigo yo me quedaré Te necesito, yo te necesito, mi Dios, mi Dios, fiel contigo yo me quedaré Me quedaré Tú harás mi motivo, tú harás porque vivo, tú harás la razón de que me quedaré todo mi existir No puedo mentirte, yo no soy perfecto Camino contigo, con todo y defecto Y aunque quiera escaparme de tu amor, tú me abres tus brazos para amarme Te necesito, yo te necesito, mi Dios, mi amigo fiel contigo yo me quedaré Te necesito, yo te necesito, mi Dios, mi Dios, mi amigo fiel contigo yo me quedaré Te necesito, yo te necesito, mi Dios, mi Dios, mi amigo fiel contigo yo me quedaré Te necesito, yo te necesito, mi Dios, mi Dios, mi amigo fiel contigo yo me quedaré Te necesito, yo te necesito, mi Dios, mi Dios, mi amigo fiel contigo yo me quedaré Te necesito, yo te necesito, yo te necesito, mi Dios, mi Dios, mi amigo fiel contigo yo me quedaré Te necesito, yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito Te necesito, yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito Allá en este momento nos encontraremos en frente aquí de la parada de camiones Peñalidad Totalmente perdidos ahora también Yo sé que tú estás conmigo, Dios Que tú nunca me dejarás La fuerza tú me das Mi fe jamás será movida de ti Tu gloria siempre conmigo estará Nunca me dejarás Confío en tus palabras Has dado en mi corazón Yo sé que tú estás conmigo Nunca me dejas Nunca me dejarás Y sé que tú estás conmigo Cuando camino Nunca me dejarás Yo sé que tú estás conmigo, Dios Que tú nunca me dejarás La fuerza tú me das Mi fe jamás será movida de ti Tu gloria siempre conmigo estará Nunca me dejarás Confío en tus palabras Las guardo en mi corazón Y sé que tú estás conmigo Nunca me dejarás Nunca me dejarás Y sé que tú estás conmigo Nunca me dejarás Y sé que tú estás conmigo Nunca me dejarás Nunca me dejarás Y sé que tú estás conmigo Nunca me dejarás Y sé que tú estás conmigo Nunca me dejas, nunca me dejarás Y sé que tú estás conmigo, ando camino Nunca me dejarás Y sé que tú estás conmigo, ando camino Estamos en el aeropuerto y estamos por salir a Vallarta Y sé que tú estás conmigo, ando camino Te amo Dios, te canto hoy, te cantaré por siempre Te amo Dios, te canto hoy, te cantaré por siempre Solo quiero amarte más, ir hacia donde tú vas Apasionarme cada día más Tú me das la libertad, tú me haces hoy soñar, tú me haces hoy volar Tú eres la solución, te abro hoy mi corazón, haz tu voluntad en mí Te amo Dios, te canto hoy, te cantaré por siempre Te amo Dios, te canto hoy, te cantaré por siempre Te amo Dios, te amo Dios, te canto hoy, te cantaré por siempre Te amo Dios, te amo Dios, te canto hoy, te cantaré por siempre Te amo Dios, te amo Dios, te canto hoy, te cantaré por siempre